¡Hombre! Shipment 24-7. ¿Eh? ¿Qué te extrañaba, viejo amigo? Digo, no vengo en las mejores condiciones, que vengo de cenar algo y por ahí me tomé alguna cupita. Pero, vamos a ver cómo está. Espero que esté divertido. Bastante me gusta Nooktown, como Shipment, los mapas cortos, el mismo mapa de Gas House que ya salió en este vanguard. Bueno, me gustan bastante este tipo de mapas, así que el día de hoy voy a probar una arma nueva, ya terminé la STG, ya terminé la MP40, las tengo a nivel 70, así que hoy voy a probar la AS-44, si no estoy mal, esta, y con su operador para poder subir más experiencia con él, la AS-44. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué modos de juego tiene, y pues, vamos a ver cómo nos va. Ojalá que haga rápido. Baja confirmada, uy, una mierda, eh. Caótico, 8 contra 8, en baja confirmada. Va a ser imposible conseguir chapas. Ok, zona de playa, mmm, AC-44. Ah, ya ha sido de huevo, dale. Ok. Ok, se va un poco el arma, pero bueno. ¡Eh! Muy bien, no mato a nadie. Ok, gracias. ¡Qué buen Spawn Trap! Muerto 1. Por lo menos ya me ha traído... Oh, perdona. ¿En serio por mi espalda? Muerto 2. Muerto otro. Muerto otro. Bien. Llave... Muerte, gracias. Sanguinario. Alguien anda con la escopeta. Ok, esta mierda se mueve muchísimo. Tiene mucha cadencia, pero se mueve mucho. Ok, gracias por cubrirme la espalda. ¡Perro guardián, vamos! ¡Perro, vamos, perro! ¡Perro, vamos, perro! Deja la pinche escopeta de mierda, ¿en serio va a estar con la escopeta aquí también? Muertos 2. Muertos otros 2. ¡Ay, me escribí una bala! ¡Ah! Ok. Creo que el andar un poquito... ...alegre no es muy recomendable jugarlo con Chimén. ...combinarlo, no... ...no he cortado muy bien que digamos. ¡Pero, vamos bien, vamos bien! O sea, no está mal. ¡Ah, la mierda de la escopeta! ¿En serio? Escopeta de mierda, ¿en serio vas a andar con la escopeta? Bueno, ganamos. Güey, al chile los que van a andar con la escopeta en Chimén. Todos, joderos. Me he buggeado. ¿Terro cero? Güey, no estuvo mal. ¿15-11? Bueno, 15 bajas, 11 confirmadas. Agua, voy a tener que hacerle la escopeta. Que no puedes jugar con otro arma que no sea escopeta. Porque sí. Pero bueno. Vamos a ver si tenemos algún MVP, ¿no? Creo. No somos nosotros. Tal vez podamos a nosotros. No, y no somos nosotros. Bueno. Oye, para la primera partida, ni 4 minutos duró. Y se acabó. Pensé que duraría un poquito más, pero... ...por lo visto no, así que nada. Nos veremos por aquí. Vamos a jugar un poquito más.